Hola, soy Beatriz Campillo, politóloga, docente universitaria, y entre las múltiples preguntas que he recibido es si el candidato que se presenta a estas elecciones presidenciales está obligado a cumplir ese programa de gobierno. A todos nos han mandado a leer programas de gobierno y a decir, vaya, consulta el documento. Y por cierto, es una buena práctica, porque le permite a uno entender la visión que esa persona tiene frente al país. Exactamente, al candidato, ya le habíamos explicado en un video anterior, pues no se le exige, al candidato a la presidencia, no se le exige un programa de gobierno. Esto es una exigencia para las elecciones de autoridades territoriales, es decir, alcaldes y gobernadores. Esto ya lo habíamos explicado en otra ocasión. Entonces, a mí simplemente el candidato que está aspirando a la presidencia de la República me presenta un documento donde están explicadas sus ideas, su visión de país. Pero, ojo, ¿está obligado a cumplirlo? La respuesta es no. Desafortunadamente, lo que tenemos en este momento es simplemente una exposición, pero que se podría llegar a gobernar con otras banderas. Colombia ya tiene la experiencia, y como es una experiencia de orden histórico, ya se puede citar. En las elecciones donde estaban enfrentados Juan Manuel Santos y Antanas Mocus, de hecho, vimos este fenómeno. Las banderas con las que se hizo elegir el entonces candidato Juan Manuel Santos eran las banderas del uribismo, donde hablaba justamente de seguir la seguridad democrática y un tipo de postulados, y el tema de procesos de paz no entraba. Cuando analizamos lo que proponía Antanas Mocus, de hecho, era todo el tema de procesos de paz, de diálogos, etcétera. Pues bien, ¿qué encontramos? Que Juan Manuel Santos se hizo elegir con unas banderas y gobernó con otras absolutamente distintas. Esto es una falta de ética realmente frente al elector, porque yo como elector espero que usted cumpla con aquello por lo cual yo voté por usted. ¿Qué hay situaciones que pueden llevar a tener cambios? Sí, es cierto, hay realidades que pueden ejecutar cambios. Por ejemplo, nadie esperaba una pandemia, y eso hace que se trastorne, digámoslo así, todo lo que es el programa de un candidato, lo que ya de alguna forma sería el desarrollo de esas ideas. Pero tengamos en cuenta que una cosa son condiciones externas, que una cosa es cuando se presenta una dificultad, piensen ustedes en cambios climáticos, piensen ustedes en terremotos, piensen ustedes en tsunamis, piensen ustedes en avalanchas, piensen ustedes en virus. Y otra cosa muy distinta es cuando se toman decisiones de orden político de seguir o no unas ideas. Por eso, la invitación más allá de leerse esos textos, que está bien que lo hagamos, que es muy útil conocerlos, es que miremos también qué tan coherente ha sido la persona cada vez que propone algo y luego si lo cumple o no lo cumple. Las personas que estamos allí evaluando en este momento ya han tenido cargos públicos, ya han estado en el poder, ya han sido elegidos en otros momentos para otro tipo de cargos. Por tanto, eso nos permite ver qué tan coherentes o no han sido en el momento de sus declaraciones en contraste con sus realizaciones. Ese tipo de elementos son esenciales para cualquier votante. Por tanto, criterios que yo debo tener en cuenta. Yo debo mirar la hoja de vida del candidato, debo mirar de quién se ha rodeado. Nadie gobierna solo. Por tanto, todo el equipo que está alrededor tiene incidencia. Si ha hecho acuerdos, eso va a tener incidencia. Pero fuera de eso, yo quisiera llamar la atención frente a algo que, por cierto, en algunos vídeos que se dieron a conocer hace poco de alguna de las campañas, alguien mencionaba y es esa frase de yo puedo decir ahora que no y después decir que cambié de opinión. Cuidado, porque fuera de lo que nos estamos encontrando ahí, que es una absoluta incoherencia, pues estamos encontrándonos también frente al engaño al elector. Así como al consumidor, existe un defensor del consumidor, pues bien, sería importante contar con una especie de figura del defensor del elector, no porque la vayamos necesariamente a establecer. Me refiero a que el candidato debe ser muy respetuoso con sus electores y eso genera confianza, un valor que se ha perdido en nuestra sociedad. La palabra antes valía. Dar la palabra de honor significaba que el otro podía confiar en lo que yo le estaba diciendo. Si no recuperamos esos valores de confianza, de la verdad, de todo lo que significa la ética, también en la política, pues difícilmente vamos a lograr verdaderos cambios en Colombia. Lo que necesitamos son personas que nos hablen con la verdad, que nos cuenten cómo ven las cosas, que nos digan cómo van a gobernar y en lo posible que sea reflejo estas ideas de lo que efectivamente se va a hacer en el gobierno. De lo contrario, estamos haciendo simplemente engaños y empezamos a afectar de manera grave la democracia. Porque si yo como elector me tomo el trabajo de revisar, de analizar, pero después usted simplemente me sale con un engaño y hace algo totalmente contrario, pues sencillamente lo que estamos haciendo es que ese elector entre en un profundo cansancio, que ya no quiera más los procesos democráticos y estaremos perdiendo una de las riquezas más grandes que deberíamos tener, que es cuidar justamente este sistema. Todo porque políticos corruptos, porque esto también es corrupción, no en el sentido jurídico, sino en el sentido ético, están dañando un sistema que es sumamente importante. Repitámoslo entonces. En el sentido jurídico no existe obligación de que ese programa sea igualmente ejecutado en el gobierno. No se exige eso, pero en un sentido ético sí puedo hablar de corrupción en el sentido de que me están engañando a mí como elector, poniéndome a mirar unos programas, apoyando unas ideas para que el día de mañana ese candidato pues salga con otra cosa absolutamente distinta. Que nos lleve a mejor puerto o que nos lleve a una catástrofe, eso va a variar seguramente. Pero lo que decimos es, si la persona debe hacer algún tipo de cambios, ojalá sean pues obviamente también conversados con la ciudadanía, pero que no haya unos cambios tan sumamente bruscos que digan o que nos hagan aparecer a ese gobernante como un total desconocido cuando en campaña le habíamos dado ya nuestro apoyo a unas ideas y a una propuesta. Es la visión de tener coherencia. Cuatro años tampoco es un periodo muy extenso, en realidad es un corto plazo. Por tanto, tener una visión de qué se puede desarrollar y qué no se puede hacer en cuatro años es algo que más o menos los candidatos sí pueden tener en cuenta. No es para encontrarnos con visiones donde ya en 180 grados aparece otra idea absolutamente distinta. Repito, así como cuando yo compro un producto y el vendedor se compromete conmigo a que ese producto funciona de una determinada manera y para eso yo tengo la garantía, de la misma forma pues debería darse el tema del voto. No porque no puedan haber pequeños cambios, pero que la esencia, al menos la parte del grueso del modelo, pues no me cambie de manera muy sustancial. En ese sentido es una apuesta por la verdad, por la confianza, por la transparencia y por recuperar sobre todo el hecho de que el ciudadano no quede siempre como con esa sensación de haber sido engañado. Hay que recuperar la ética y los valores en todo lo que tiene que ver con la democracia para que realmente podamos valorar este sistema que es tan positivo, que tiene tantas bondades, que también tiene tanto por mejorar, pero que a todos nos puede ayudar a vivir mejor, a tener nuestras libertades, a desarrollarnos y por eso lo tenemos que cuidar siempre. Ojo con las propuestas populistas. Ojo con aquello que endulza el oído y que no nos cuentan muchas veces a dónde más nos va a llevar. Cambios sí, pero cambios que nos lleven a mejor. Cambios que construyan sobre lo construido, que reconozcan de dónde venimos, cuál ha sido nuestra historia, cuál ha sido la historia más institucional que tenemos y que cada cuatro años podamos seguir haciendo esta fiesta de la democracia, volviendo a dar los debates que necesitamos. Eso es a lo que hay que apuntar.